Hola chicos, en este video les mostraré cómo pueden eliminar su cuenta de Etsy o cómo pueden eliminar su tienda de Etsy. Bien, cómo pueden cerrar su tienda o cómo pueden hacerlo si son solo compradores. Les mostraré dos formas. Bien, cómo pueden cerrar su tienda o cómo pueden eliminar su cuenta si son compradores y quieren eliminar su cuenta. Solo vayan a su propia cuenta y luego hagan clic en Etsy en la parte superior izquierda. Luego, hagan clic en su cuenta en la parte superior derecha. Bien, y luego hagan clic en configuración de la cuenta y luego desplacense hacia abajo en la parte inferior como pueden ver aquí. Pueden encontrar algo como cerrar su cuenta. Aquí dice lo que sucede cuando cierran nuestra cuenta. Su cuenta estará inactiva. Hasta que la vuelvan a abrir, el listado de su tienda de perfil ya no aparecerá en ningún lugar de Etsy. Ahora, si quieren eliminar su tienda y todo lo relacionado con la cuenta, pueden hacerlo haciendo clic aquí donde dice, por favor. Ayúdennos a mejorar diciéndonos dónde viven. Entonces, solo tienes que darles una razón, por ejemplo, razones personales, estoy empezando un nuevo trabajo o me estoy mudando a una nueva ciudad y luego quieres dar aquí la descripción. ¿Qué es como que más tienes que decirnos? Como algo como nada o nada o algo así, haz clic en cerrar. No puedo, les pediré su contraseña. Solo necesitan agregar aquí su propia contraseña como pueden ver aquí. Entonces esta es mi contraseña. Luego, hagan clic en cerrar cuenta. Eso es todo. Les tomará 30 minutos, como pueden ver, cerrar su cuenta. Pero si solo quieren cerrar su tienda, hagan clic en el video en la pantalla. Les mostrará exactamente cómo pueden cerrar su tienda. Eso es exactamente lo que necesitan ahora mismo. Simplemente hagan clic en el video en la pantalla y podrán cerrar su tienda en Etsy. Denle un me gusta y los veo en el próximo video.